A mis 42 años, aprovechar las oportunidades que se te ofrecen, todas las oportunidades. Ahí tienes que ir a apuntar. Mucha actitud, ¿no? Creer en uno mismo, ¿no? Solamente hay la capacidad mental de la persona, nada más. Creer en una cosa, podría ser más cosas, ¿no? El relacionarse con todos para que puedas aprender. Que trabaje duro para que logre lo que quiere. Si usted tuviera la oportunidad de decirle algo a su yo de 20 años, ¿qué le diría? Yo tengo 20 años. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy voy a hacer una recopilación de los mejores consejos de éxito que van a escuchar. O que han podido escuchar. Y por cierto, quiero añadir que estoy muy agradecido con todos los seguidores. Con todas las personas que me han empezado a seguir. Ya llegamos a los 200 suscriptores, hasta un poquito más. Y estoy muy, muy, muy contento. La verdad que hace unos días lo acabo de ver y no me esperaba eso. Y bueno, sin más palabreo, comenzamos. Por cierto, estoy por la zona de Chillón. Es un vecindario muy bonito. Y pues vamos a empezar a preguntar por acá a algunas señoritas a ver si se ve. Señorita, buenas noches. Una consulta. Esta noche estoy en la búsqueda de los mejores consejos de éxito que puedo escuchar. ¿Me puede dar uno? ¿Consejo sobre? Consejo sobre éxito. Esforzarse cada día más para tener más objetivos, no más metas cumplidas, más sueños cumplidos. Te esfuerzas nada más para que seas un buen profesional. Nada más. Eso es lo único que te puedo decir. Perseverancia. Seguir a perseverar todo, ante todo. Pues no es eso, porque persevera lo logra. Estudiarse adelante lo que estamos haciendo y mucha suerte. Lucha por tu sueño. Conseguir lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú quieres para una buena vida, para más adelante. Trabajar, estudiar, algo fue la única manera de poder. Porque mucha juventud se te pierde. Cuando ya los años pasan, ¿no? Mientras nosotros estamos jóvenes, aprovechamos. Mientras tenemos todavía toda la fuerza, ¿no? Mejor trabajar, pensar, ponerse a pensar la juventud. No piensas nada lo mismo. Sería, pues, ser la perseverancia. La paciencia, lo más importante. Porque a veces hay mucho que no lo aprovechamos. Solamente vivimos por el momento. Porque ya una vez que los años pasan, pasan, ya no es lo mismo. Levantarse temprano y amanecer con fuerza. Venir siempre a Dios, rogar a Dios, agradecer a Dios. Y eso te va a levantar muy bien. Cuando ya la edad viene, ya tenemos en qué? Si quieres algo, ¿no? Algo en la vida. Y a veces digo, ¿no? Yo aprovecharé mientras estoy joven. Mientras tengo todavía esa fuerza de poder, ¿no? Para llegar a tener un éxito, hay que ser honesto, puntual en el trabajo. Más responsable en los cargos que uno desempeña. Y sobre todo en línea de marketing de precios, hay que buscar precios. También hay que flexibilizar. Entonces de esa manera uno organiza, tasa los netos y hay que poner práctica de esos netos. ¿Cuál es su nombre, señor? Aristóteles Vargas. La perseverancia. Nada, amigo, nada de nada. Soy trabajador de trabajar mucho. De éxito no tengo ninguno hasta ahora. Nunca te rindas, trabaja en lo que te gusta. Algún consejo de éxito es ser perseverante. Porque las cosas no son nunca fáciles. Siempre, siempre tienes que tener en cuenta de que lo único que nunca va a faltar son problemas. Tienes que aguantar, tienes que soportar y ser perseverante. Si tienes la idea, ahí tienes que ir a apuntar. Insistir hasta lograrlo. ¿Eso te podría decir? Sí. Los valores. Teniendo valores, adquieres el éxito. Con valores. Estudiendo y trabajando. A mis 42 años, aprovechar las oportunidades que se te ofrecen. Todas las oportunidades, ninguna desperdiciarlas. Sea buena o mala, mala te van a dar experiencia. Y buena, mucho mejor. Con la voluntad, en primer lugar, con la voluntad de Dios y con la perseverancia. Y pues con el trabajo, el sacrificio y no dejar pasar los sueños. Los sueños creo que hay que cumplirlos. Ser persistente. Mucha actitud, ¿no? Creer en uno mismo, ¿no? Solamente hay la capacidad mental de la persona nada más creer en una cosa y hacerlo. Eso es lo mejor que es. Tener una fuerza de voluntad propia. Si no tienen una fuerza de voluntad, no hay éxito. ¿Cuál es su nombre? Sicto Orey. Estudiar y trabajar. Trabajar mucho. Bueno, las esperanzas son las últimas que se pierden. Hay que tener esperanzas de que vamos a salir adelante cada día. Hacer las cosas mejores cada día mejores para sentirnos bien. Y para que cada día sean mejores. ¿Cuál es el mejor consejo que usted se hubiese dado hace cinco años? La perseverancia. No abandonar las cosas en Jarrarín. Hace cinco años, Dios mío. Ay, no sé, pues me ha salgado de la privada. Hubiese hecho de repente poner más tiendas, ¿no? No lo hace. Pero hace cinco años atrás, ¿no? Ay, que descansa, que goza de la vida mientras que pueda. Si no, ya no va a poder. Ya me quita de viejita. Los años también que pasan no son en vanos, pero siempre mirando adelante, ¿no te parece? Responsabilidad, pero... Ser responsable. Claro, pues sí. Si usted tuviera la oportunidad de decirle algo a su yo de 20 años, ¿qué le diría? Bueno, en la época que la cosa era más tranquila también, ¿no? Bueno, ser responsable de la vida, ¿no? Una meta de vida. Hacer más cosas y equivocarme más, hermano, para aprender de los errores. Y que eso me sirva para experiencia, para no cometer unos errores en un futuro. Y tratar de hacer, como que, buscar hacer más cosas y ver qué es lo que me gusta y qué es lo que no para guardar y cargarme a eso, ¿no? Probaría hacer más cosas, ¿no? Y ver lo que es lo que más me gusta, para estudiar o desempeñarme en eso, ¿no? Mi consejo que yo le daría a mi yo de hace 20 años es que luche, persevere y que los obstáculos nunca son una... No es algo negativo, sino es algo que te va a ayudar a que puedas crecer. Y yo creo que al final, más que el tema de conocimientos académicos, es más el tema de habilidades sociales. El relacionarse con todos para que puedas aprender de cada uno, de cada persona sus experiencias. Y eso es más valioso que estudiar un libro. Yo apuesto más, más por el tema del emprendedor que por el tema de universidad. La vida es más, creo que te enseña más que una universidad en cuatro paredes, ¿no? Si usted tuviera la oportunidad de decirle algo a su yo de 20 años, ¿qué le diría? Yo tengo 20 años. ¿En serio? No, pasaría como un lúper, creo, ¿en serio? Algún pequeño de lo que usted... Arriesga de más. ¿Cómo? Arriesga de más. Que pudiera ser alguien más que lo que soy, ¿no? Superarse, que siga adelante por un camino de bien. Bien, bueno, por hoy en el tiempo, ¿no? A veces es importante tomarse unos minutos para pensar en sus metas, sus objetivos y la misión sobre todo. Es importante tener un horizonte porque a veces uno vive y no sabe qué hacer, ¿no? Sé que muchos salen de colegio y a veces dicen, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Trabajo? O eso. Pero yo tenía una meta, una visión, qué hacer y algo antes de todo. Estudiaría, terminaría mi carrera y no lo dejaría para otra oportunidad. Que las cosas no salen mal por completo, que siempre los problemas se solucionan y que tarde o temprano uno aprende y crece y que lo tome más que todo como una experiencia. Y va creciendo, creciendo en los transcursos de los años que va a pasar. Que trabaje duro para que logre lo que quiere y lo que desea de verdad y no pierda el tiempo en estupideces, en nada. Que valore el tiempo, que el tiempo es muy valioso. Que no malgaste el tiempo en estupideces, que no pierda el tiempo en la feada de la calle, no tiene nada bueno. Bueno, que hay que salir del caparazón de allá del barrio para poder seguir adelante y seguir emprendiendo poco a poco. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Me fui hasta pro con el tema de búsqueda de consejos y creo yo que estoy muy satisfecho de haber escuchado tantos buenos consejos. Y pues nada, te invito a que te suscribas y una vez más, muchas gracias por esos 200 suscriptores y un poco más que hemos llegado. Así es que nada, chao chao y hasta la próxima. Gracias por ver el video.